Aclaramos muy importante tener en cuenta de que esta presentación está protegida por derechos de autor a favor de Pearson y de terceros, se prohíbe su reproducción total o parcial, así como el uso de su contenido sin consentimiento por escrito de cualquiera de las entidades legales que conforman Pearson en Hispanoamérica, así como sus filiales y o subsidiarias. Pearson es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su correspondiente protección, únicamente para los fines desarrollados en las políticas de privacidad y conformidad con cada país, las cuales podrán encontrar en la página www.pearsonenspanol.com. Bueno, entonces, retomando aquí con nuestra presentación, la cual ustedes pueden visualizar, hablaremos del examen que van a rendir los niños de eventualmente sede de quinto de primaria, vamos a hacer varios ejercicios, vamos a poner primero unas cosas a considerar a lo largo de esta presentación, queridos padres de familia, y es lo siguiente, vamos a tener tres, llámense así, consideraciones. La primera, vamos a acceder a un grupo de recursos externos, por lo tanto, si están conectados desde una computadora, pueden hacer uso de su dispositivo celular para estos recursos externos, para que ustedes participen activamente de los mismos. Segundo, sugerimos que tomen apuntes en relación a lo que vayamos a hablar en esta respectiva presentación, esto con el fin de que ustedes pues también tengan más claridad de lo que vamos a realizar de las pruebas que se van a rendir. Y finalmente, aclaramos que cualquier tipo de dudas o inquietudes que ustedes lleguen a tener a lo largo de la presentación, las responderemos únicamente al final de la misma. Les pedimos amablemente que todas las dudas o inquietudes, bien sea ustedes las vayan alojando a través de su cuadernillo, sus libros de apuntes, o las dejen en el respectivo Q&A, y al final de la presentación daremos respuesta a todas estas preguntas de manera oficial. Habiendo tenido esto en cuenta, vamos a hacer una pequeña encuesta, las cuales les vamos a invitar a que por favor ingresen al siguiente enlace o escaneen el siguiente código QR, el cual también se los vamos a dejar en breve en la conversación de esta línea, para que ustedes nos respondan una pregunta como tal, que en este momento se hemos compartido ya a ustedes como tal, en el respectivo chat. Esta pequeña encuesta que ustedes van a ver como tal, está relacionada a la siguiente presentación. Permítanme visualizar la presentación. Al momento que ustedes accedan al enlace que se les compartió previamente, que se les va a pedir un código, pueden ingresar bien sea a la página web www.menti.com, y podrán escanear el código, escribir el código que se les está pidiendo ahí, el cual es 33317781. Le he escrito de nuevo también en la respectiva, en el respectivo chat, y la idea es que ustedes respondan esta pregunta, que dice, ¿por qué es importante que los niños, que los niños realicen una prueba de certificación de nivel de inglés? Entonces, daremos una pauta de respuestas, unos 2, 3 minutos para que ustedes puedan responder. Vuelvo a enviarles una vez más el respectivo link a la respectiva conversación del chat, para que ustedes puedan ingresar al respectivo link, bien que hay desde sus celulares o desde sus computadoras, con su respectivo código, una vez más. Muy bien. Están indicando calidad de vida, muchas personas han colocado improve, opportunities, level, certificate, skills, comprehension, se han repetido skills, skill en singular y plural. También le hemos puesto futuro, calidad de vida, entre otros. Voy a poner de nuevo el enlace aquí en la página, para que puedan acceder. Listo. Voy a acercar un poco más. Bueno, vemos que ya tenemos muchas respuestas que ustedes han compartido en estos momentos. Vamos entonces a leer algunas muy rápidamente para que ustedes mismos puedan ver. Veo que las que vemos que están más grandes son aquellas que han repetido, que dicen futuro, calidad de vida, opportunities, improve, mejoramiento, estado de aprendizaje, preparación, nuevo idioma, sabiduría. En fin, tenemos un gran alto de variedad de respuestas en ello. Lo que nos da ya un preámbulo a ustedes en relación a de qué es lo que piensan como tal en respectiva prueba, como tal de lo que es la prueba. Muchas gracias por su participación en este ejercicio. Vamos a continuar ahora con la respectiva presentación que teníamos previamente. Ya ustedes nos han abierto como tal su preámbulo sobre qué piensan sobre la importancia de la prueba. Y aquí hacemos nuestro anuncio muy importante y es el siguiente. Ustedes, como saben, junto Pearson, junto al Colegio de Gimnasio de los Arrayanes, está buscando de que los niños de primaria, de tercero y quinto de primaria, se certifique como tal a través de dos exámenes que hablaremos de ellos en un momento. Y precisamente para ello estamos preparándose a los sus respectivos hijos para que puedan rendir esta prueba eventualmente en el mes de octubre específicamente. El primero de octubre ya en breve les daremos información detallada sobre qué momento, los tiempos, etcétera, de todo este tipo de las pruebas. Entonces, para iniciar, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cuáles son las pruebas que van a rendir como tal en relación al examen. Tenemos aquí unas categorías de exámenes, como dice la diapositiva, que dicen Low Stakes, Medium Stake, High Stake. Vamos a explicar en breve qué son estos tipos de exámenes, así como también hablar sobre cuáles son las pruebas de Pearson English International Certificate, eventualmente unos pasos a seguir con unos Q&As. Hablemos de los tipos de exámenes como tal, que ofrece como tal Pearson dentro de nuestra suite. Antes de hablar de ello, tenemos que hay tres categorías, los que mencionamos en la diapositiva anterior que dice Low Stakes Exams, los cuales son aquellos exámenes que se buscan como tal medir o diagnosticar los niveles de lengua de un usuario como tal, que tienen un impacto netamente individual. Estos son los exámenes que se usan netamente para diagnosticar en qué nivel de lengua un usuario podría iniciar a cursar un determinado nivel. Tenemos los exámenes Medium Stake, que son muy parecidos a los enteriores, pero que como tal buscan incluir algún tipo de certificación que tenga algún tipo de reconocimiento, bien sea nacional o internacional, respectivamente. Finalmente, tenemos los High Stake Exams, aquellos exámenes que los usamos cuando tenemos un propósito de vida, principalmente de migración, hacia un país angloparlante, a que aplicas cualquier examen que ustedes van a usar para aplicar, no sé, a una beca en Estados Unidos, aplicar una oferta laboral en Canadá, entre otros países como tal. Ten en cuenta esto, vamos a hablar como tal de, aquí tenemos todo el banco de exámenes que ofrece Pearson como tal, pero aquí vamos a resaltar el examen que nosotros vamos a trabajar principalmente, que se llama Pearson English International Certification Learners, cuyo objetivo principal, como lo indica en esta respectiva gráfica, es certificar el nivel de lengua de los usuarios que van a rendir, en este caso, niños menores de 14 años. Este examen está dirigido para esta población y tiene unas características particulares las cuales los niños van a tener una experiencia diferente a lo que podrán encontrar en otro tipo de exámenes como tal. Ten en cuenta ello, vamos a hablar como tal de los exámenes específicamente que van a usar los respectivos, van a ejecutar los respectivos niños eventualmente. Entonces, en esto vamos a encontrar que hay tres tipos de diferentes exámenes que como tal buscan certificar al usuario dentro del banco de Pearson como tal. Los que tenemos aquí, costado izquierdo de la presentación, que hablan de los exámenes Pearson English International Certificate Learners. Como mencionamos anteriormente, su objetivo es certificar a través de un documento reconocido las habilidades de inglés que tengan los usuarios que hayan adquirido como tal y aprobado la prueba como tal. Este examen está enfocado en población de 6 a 14 años como tal. Dentro de nuestro portafolio de exámenes, también tenemos los exámenes International Certificate, que ya son exámenes cuyo objetivo está orientado hacia personas o adultos mayores de 14 años. Tiene un objetivo también que es dar evidencia del nivel de lengua que tiene un usuario como tal. Y por último, para fines ya netamente más específicos a nivel global, tenemos The Academic o Pearson Task of English Academic, cuyo intención, como mencionamos anteriormente, es verificar el nivel de lengua de un usuario con fines netamente migratorios o de oportunidades laborales en el exterior, en países angloparlantes principalmente. Habiendo hecho esta presentación, hablemos sobre qué es el examen Pearson English Young Learners. Los exámenes de Pearson English International Certificate Young Learners, en este caso voy a usar el acrónimo PEIC Young Learners, son una batería de exámenes diseñadas especialmente para los niños de las edades que mencioné anteriormente y que están como tal correlacionados hacia los estándares del marco común europeo de referencia. Esto les va a permitir a ustedes saber tener un preámbulo de en qué nivel se encuentra el niño como tal que vaya a rendir esta prueba de manera oficial. Nosotros, desde Pearson, ofrecemos cuatro exámenes como tal, los cuales vamos a escribir en la siguiente diapositiva. Tenemos los exámenes de First Wars, enfocados a la población más joven de los niños, que va a evaluar desde un P a 1 hasta un A1. Tenemos Springboard, que va de 1 a 1 a 2, al igual que Quick March. Tenemos Breakthrough, que ya va con los niveles de A2, A1 a 2 más. Estos son los cuatro exámenes que ofrece Pearson como tal, los cuales podemos ver en esta alineación del marco común europeo de referencia. ¿Qué características tienen estos exámenes? Los usuarios, los niños que van a realizar este examen se van a enfocar en contextos netamente reales, es decir, cómo es el inglés de una persona, en este caso un niño, cuando esté como tal en un espacio netamente de habla inglesa, en donde tenga que interactuar posiblemente con otros niños, y tenga que hacer preguntas a otros niños en relación a su entorno. Asimismo, las actividades o los ejercicios que se van a realizar son diseñados de una manera lúdica, en la cual los niños tengan una experiencia diferente a lo que puede ser un examen más tradicional o más general como tal. Estos tipos de ejercicios incluyen que ellos van a visualizar imágenes, van a responder algún tipo de enunciados, entre otros, así como también vamos a incluir un eventual juego como tal. Esta prueba va a tener habilidades integradas. ¿Cómo es esto de habilidades integradas? Mientras el niño posiblemente esté escuchando un audio, va a ser posiblemente un ejercicio que involucre algún tipo de escritura, o asimismo que vaya haciendo un ejercicio de lectura, va a estar involucrando un ejercicio también de escritura como tal, lectura y escritura al mismo tiempo. La gran ventaja que tienen estas certificaciones o estas pruebas es que están avaladas por entes calificados en el Reino Unido, particularmente quienes dan cabalidad de que el examen se realice con total transparencia. Estos personajes que estamos visualizando en este costado, de hecho, de la pantalla de la diapositiva, es la familia temática en la que está realizándose el examen. El examen va a estar enfocado sobre los personajes, la familia Brown lo llaman. Las preguntas se van a enfocar sobre un contexto netamente también familiar en cómo ustedes pueden visualizar acá. Entonces, habiendo hecho esta aclaración sobre cuáles son las certificaciones que ofrece Pearson, hablaremos de las pruebas que van a realizar como tal los niños de tercero de primaria y de equipo de primaria. Los niños de tercero de primaria van a rendir la prueba que se llama Sting Board. Esta prueba es la que en la diapositiva anterior está ubicada de segundas en la respectiva diapositiva. En un instante la revisaremos. Tenemos la prueba Quick March que está orientada hacia niños de quinto de primaria para esta implementación como tal. Procederemos a informarles que la duración de la prueba a realizar el día primero de octubre tiene una duración total de ochenta minutos. Estos ochenta minutos están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos un componente de prueba escrita el cual va a tener una duración de sesenta minutos máximo y tenemos un ejercicio de prueba oral que va a durar veinte minutos como tal. A continuación haremos la explicación de cómo se realiza o qué tipo de ejercicios van a tener los usuarios en sus componentes de las pruebas orales que es lo que ustedes están visualizando en esta diapositiva. En la prueba oral dentro de su componente netamente lúdico buscamos de que los niños tengan dos tipos de actividades un board game, un juego como tal, un tablero con un grupo de preguntas como las que estamos ilustrando aquí y tenemos un short talk. Y viendo el detalle, siendo muy concreto en esta parte en la prueba del tablero de los niños, la cual es la que está al costado diferente de la diapositiva, los niños van a estar como podemos ver en la imagen, en una mesa como tal acompañados de un tutor y van a hacer un juego en el cual se les va a dar un dado y una ficha tendrán que lanzar el dado, contar los respectivos espacios y eventualmente en el espacio donde caigan tendrán que hacer una pregunta al eventual compañero con el que van a realizar la prueba. En esta prueba van a estar involucrados los niños como tal, hasta cinco niños dentro de la misma sesión junto a un docente que los va a estar orientando en las respectivas preguntas que van a hacer los respectivos niños. Los niños de esta manera van a tener interacción netamente entre ellos y van a responder las preguntas a quien va a ser en ello. Después, el siguiente momento de esta sesión es que en un short talk son unas imágenes ilustrativas como las que estamos viendo acá. Lo que va a ocurrir es que la persona que va a estar orientando el docente que va a estar orientando la respectiva sesión les va a brindar la posibilidad de que los niños escojan una imagen de manera aleatoria en base a lo que estamos visualizando acá y el docente como tal les va a solicitar que hablen en relación a la imagen desde la experiencia personal del estudiante como tal. Este ejercicio tendrá un tiempo máximo de 20 minutos en donde van a estar participando todos los cinco niños en diferentes momentos como tal. Muy bien. Habiendo aclarado este tema es la componente de cómo se realiza la prueba oral, hablemos sobre cuál es la calificación y eventual resultados que va a obtener como tal los respectivos niños que van a rendir la prueba. Primero que todo, todas las pruebas se van a evaluar de una escala desde cero a cien. Esta escala va a estar como tal clasificada en un reporte como el que ustedes están visualizando al costado derecho de la pantalla como tal y van a poder visualizar cuál fue el puntaje en cada uno de los componentes que tuvo los niños en el escucha, la lectura, escritura y habla, así como también un componente general del respectivo resultado. En base a este resultado, los niños eventualmente obtendrán una certificación que les brindará como tal tres calificaciones principalmente o tres reconocimientos. ¿Qué conocimiento pasó? PAS, PAS with Merit, que significa aprobación con méritos y aprobación con distinciones como tal. Aquí es muy importante tener en cuenta que estas valoraciones y estos resultados se obtienen seis semanas después de la implementación de la prueba. A lo que vamos a ver con esto es que una vez de que se haya ejecutado la prueba, nosotros con Pearson compartiremos los eventuales resultados directamente a Gimnasio Los Arrayanes para que ellos también les puedan compartir la información a ustedes de manera detallada en base de que obtuvieron los respectivos niños en sus puntuales. Asimismo, mostramos ilustrativamente el certificado que van a obtener los niños de manera eventual. Podrán evidenciarte que tenemos como tal el nombre y el nivel en que ejecutó el niño la prueba y vamos a tener una escala de calificación medido por estrellas, donde esa estrella significa lo que hemos mencionado anteriormente, estudiante pasó, cuatro estrellas pasó con méritos o cinco estrellas pasó con distinciones. Aquí hacemos la anotación de una o dos estrellas indican que el niño como tal completó la prueba con éxito, no obstante, aún necesita un tipo de apoyo para poder como tal poder continuar en su proceso de aprendizaje como tal. El certificado va a tener como validación del Excel, el ente validado de certificaciones más grande en el Reino Unido, así como también el reconocimiento de Pearson son constantidades como tal que garantizan que esta certificación se realizó con transparencia. Muy bien, vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual vamos a recopilar toda la información que hemos visualizado anteriormente. Para ello, les vamos a pedir un enorme favor. Vamos a darles un minuto, un minuto para que puedan ingresar al siguiente enlace que se llama kahoot.it. Una vez que ingresen a esta página, bien sea desde sus celulares o desde sus computadoras, les va a pedir un código que en breve ya se los vamos a compartir. Vamos a dar un tiempo de espera para que puedan acceder por ahora al enlace de kahoot y ya les brindamos en un instante el respectivo código para que puedan participar en dicha actividad. ya hemos dado un tiempo de espera. El pin number lo voy a visualizar, lo voy a poner en estos momentos en la pantalla, ya se los copio también en el chat. El código es 9509625. En estos momentos estoy cogiendo el código aquí en la conversación para que todos lo puedan visualizar. Vamos a visualizar aquí. Listo. Ya pueden ingresar. Les vamos a dar unos minutos como tal para que todas las personas puedan ingresar en esta actividad. Listo. Vemos que hay otras personas que están ingresando. Vamos a dar unos segundos más. Listo. Muy bien. Creo que vamos a dar inicio en un instante. Veo que se siguen enrolando. Entonces, creo que hay muchas personas que están aún enrolándose. Recuerden que las dudas o inquietudes las vamos a responder al final de la prueba de manera, al final de la presentación para que ustedes todas sus dudas o inquietudes sean resueltas en esta misma sesión. Muy bien. Creo que ya podemos dar inicio como tal a la respectiva prueba, a este respectivo juego como tal. Entonces, los invitamos como tal a que respondan las siguientes preguntas. A medida que vayamos avanzando en cada pregunta, haremos una aclaración en dado caso haya algún tipo de respuestas que se hayan equivocado de tal manera que tengan claridad en este respectivo ejercicio. Entonces, vamos a darle clic en este momento en Start. Creo que ya podemos iniciar. Listo. Entonces, vamos a iniciar como tal con las preguntas que estamos visualizando. Listo. Dice, ¿cuándo se realizarán las pruebas de certificación? Hay un grupo de fechas, los invitamos a que respondan pronto, antes de que sea finalizado el tiempo. Muy bien. Aclaramos que el examen como tal se va a realizar el día sábado primero de octubre como tal para que lo tengan muy, muy en cuenta. Lo guarden en sus calendarios para la respectiva, para que estén muy agendados ese día, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, bueno, aquí vemos que ha ganado Luciana. Muy bien, Luciana, voy a estar en la delantera junto con Mateo, Juan, Dana, y Eliana. Continuemos. Entonces, la pregunta sigue aquí. ¿Cómo se llaman las actividades de la prueba oral? Tenemos board game y short talks, escribir oraciones, completar el diálogo o unir las imágenes. Perfecto, muy bien, excelente. Aclaramos que las respuestas es board game and short talks, en donde el board game es el juego en donde ellos van a estar con un tablero, un dado y una ficha y un short talks en donde los niños van a estar respondiendo unas preguntas de manera aleatoria que van a seleccionar cuando el tutor se las permite seleccionar. Muy bien, continuamos con la siguiente parte, la siguiente pregunta. Muy bien, Mateo, seguiste adelante, veo que muchos usuarios han iniciado a tomar la delantera. vamos a continuar acá. Tercera pregunta, la seis, ¿qué van a presentar los niños de tercero de primaria? ¿Qué prueba? First World Springboard Quick March o Breakthrough. Perfecto, listo. Para todos, recordemos que los niños de tercero de primaria van a realizar el examen Springboard. Este es el examen que está orientado hacia ellos como entonces, teniendo en cuenta ellos ya podemos, muy bien, Mateo, sigues adelante, creo que pasó Natalia, vamos a continuar acá con la siguiente pregunta, que dicen que van a presentar los niños ahora de quinto, si los de tercero presentan Springboard, ¿qué examen presentan los niños de quinto de primaria? Muy bien, la gran mayoría respondió Quick March, es el examen que se les ha brindado a los niños como tal. Entonces, capitulemos, los niños de tercero de primaria presentan el examen Springboard, mientras que los niños de quinto de primaria realizan la prueba de Quick March. Muy bien, vamos a continuar con la penúltima pregunta, muy bien Natalia, Mateos, creo que Mateo sigue adelante, excelente Mateo, felicidades, vamos a continuar con la penúltima pregunta, dice, ¿cuánto es la prueba escrita de las pruebas Springboard y Quick March? Dice que es 20, 30, 60 o 80 minutos como tal. Listo, aquí, tengan en cuenta lo siguiente, el componente de la prueba solamente escrita tiene una duración de 60 minutos, la prueba oral dura 20 minutos, la suma de los dos como tal nos dará los 80 minutos de duración total de la prueba, sin embargo, como solamente estamos hablando del componente de la prueba escrita es 60 minutos como tal. Muy bien, haremos ahora la última pregunta como tal, felicidades Carlos, estás ahora en primer lugar, la última pregunta, verdadero o falso, la prueba oral dura 20 minutos, creo que ya les he dado la respuesta a esta prueba, espero que todas las personas hayan respondido correcto, verdadero, la prueba oral tiene una duración de 20 minutos como tal. Listo, perfecto, entonces, felicidades como tal a todos los que han participado en este respectivo ejercicio, primero Dana, respondiste todas de manera correcta, también tuvo y tenemos que ganar ahora aquí porque respondió más rápido, fue Carlos Barrera, felicidades Carlos como tal, por este respectivo ejercicio como tal. Muy bien, padres de familia, muchas gracias por este ejercicio como tal que hemos realizado el día de hoy con esta prueba de CUT.